Estamos haciendo el refuerzo de las fundaciones a través de micropilotes de la iglesia y estamos en la etapa final, ahora estamos haciendo las inyecciones de cemento a alta presión y yo calculo que si todo anda bien, dependiendo de la provisión de cemento, la semana que viene ya estaríamos terminando la totalidad de los trabajos. ¿Y demandó mucho tiempo? Aproximadamente 45 días en total. Es un fenómeno que no solamente está ocurriendo aquí en Morrison, también está ocurriendo en pueblos cercanos como en Colazo, Pozo del Molle, Etruria, Chazón, Escalante, Laborde, Monte Maíz, Corral de Busto, Firmat, es un problema regional que no es solamente de este último año, si bien se ha agravado por las abundantes precipitaciones que hubo, no solamente en las zonas, sino en las zonas de aporte, sino que es un fenómeno que ya lleva décadas, el ascenso de las napas. ¿Con esto se evita con lo que se ha hecho ahora? Claro, porque lo que se está haciendo ahora es trasladar el apoyo de la carga a un horizonte más profundo, en este caso estamos por debajo de los 8 metros de profundidad, que el suelo allí tiene una compacidad que ya está en estado saturado, entonces esa consolidación que tiene el suelo no va a variar por las variaciones que tenga la humedad, ya sea que si sube la napa o baja la napa, no le afecta esos suelos porque ya están en estado saturado. Vos mencionabas varias localidades cercanas y otras no tanto, pero creo que este fenómeno climático ha afectado muchísimo el trabajo que viene a tener ustedes, debe ser bastante intenso. Sí, sí, la verdad que estamos con mucho trabajo porque se ha ocurrido simultáneamente en muchas poblaciones, entonces hay muchas estructuras que están con problemas. ¿Cuánta gente trabajó acá? Aquí estuvieron 7 personas en total, la primera etapa que es la perforación de cimiento que se hizo con aire, que es el mismo tipo de trabajo que se hizo en la Catedral de Córdoba, que nosotros le ponemos como ejemplo porque por el gran valor arquitectónico que tiene, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO y en su momento cuando se hicieron los trabajos, tuvimos veedores y controladores de esos trabajos de todo el mundo. ¿Ustedes tenían a cargo de ese trabajo? Sí, sí, lo hizo la empresa nuestra. Realmente es un desafío, ¿no? Sobre todo por lo que vos decías recién, ¿no? Sí, sí. Ahora, en el caso de la Catedral, si bien el nombre, por supuesto, es muy fuerte, es muy impactante, es un trabajo de esa envergadura, pero la cantidad de elementos que se hicieron fue aquí muy superior a la que se hicieron en la Catedral. Se hizo 3 veces más cantidad de micropilotes en esta obra que en la Catedral de Córdoba. Lo que pasa es que en la Catedral de Córdoba fue un problema puntual del sector de la sacristía por la rotura de un caño de provisión de agua. En este caso, el problema es en la totalidad de la estructura porque es justamente por el ascenso del nivel de agua. Entonces, se vio afectada en igual manera toda la estructura de fundación de todo el edificio.